El gobierno federal le quitó un inmueble al activista Rocío Orozco, quien junto con su esposo administraba dos propiedades de alto valor. Estas serán vendidas con el fin de obtener recursos para la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Es un departamento que está en Bosques de las Lomas, que tiene un valor aproximado de 22 millones de pesos y que anteriormente lo tenía Rocío Orozco con la Fundación Camino a Casa. Son de las que tenía esta fundación. Tiene todavía otra propiedad que creo que es de más alto valor. Y vamos a recuperar una cuarta que tiene el esposo de Rocío Orozco y ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino y puedan ser ya enajenadas. De acuerdo con la página oficial de Rocío Orozco, en 2005 tuvo su primer acercamiento al tema de trata de personas y ese mismo año creó la Fundación Camino a Casa, uno de los primeros refugios especializados en víctimas de trata creado en México. En 2017, una investigación del Senado de la República reveló que Rocío Orozco recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera diversos contratos y apoyo político, así como un departamento lujoso y al menos cuatro propiedades más.